Cuéntanos de RBD, o sea, ¿cómo llega a tus manos el proyecto de pop más importante que ha tenido este país en los últimos años? Sí, no, no. Para mí RBD es algo, es lo más extraordinario que ha pasado en mi carrera. He tenido la suerte de trabajar con muchos grandes artistas, he visto el éxito muy de cerca con ellos. Pero lo de RBD es especial porque, siendo honestos, yo el otro día troleaba un... A mi amiga que hizo Despacito, porque luego te preguntan, bueno, ¿y qué pensaste en la canción? Uno no piensa nada, uno hace la canción y después la gente y ustedes deciden y algo sucede que es inexplicable. Y pasó lo mismo con RBD. Pedro Damián me invita. Pedro ya había trabajado con él en otros proyectos anteriores, a Mil por Hora, clase 406. Aquel era hace una vez donde salió nuestra querida Isa. Y me tocó trabajar con ella y producirle un disco. Y me dijo, ya estoy preparando un sitcom que tuvo mucho éxito en Argentina. Queremos hacer la música de cero. Y empezamos a trabajar, Manny Ávila y un servidor como productores. Y tuve la suerte de que muchos de los temas que le presenté le gustaron. Compuse algunas cosas a veces con él, otras con otros autores. Pero el primer álbum fue fantástico porque lo sacan en octubre, Jessy. Y tú lo debes recordar. Yo ya estaba en tu casa en Navidad. Y me llama Pedro y me dice, no me vas a creer lo que está pasando. Emi acaba de parar toda la fabricación de los demás discos para dedicarse de lleno. Era el 20 de diciembre. Para sacar de urgencia un nuevo tiraje porque ya rebasaron las 100.000 copias. Cuando llegamos a febrero, RBD había vendido 250.000 copias. Era algo realmente inusitado. Y ya estábamos hablando de un segundo disco, ¿no? Ya estábamos hablando prácticamente de hay que hacer un segundo disco. Y lo que vino después fue un fenómeno extraordinario. Tuve la suerte, seguramente tú lo viviste también, de acompañarlos un par de veces. Me tocó verlos en el Coliseo de Los Ángeles. Que le rompieron el récord en aquella época a U2. Ya obviamente lo rompió otro artista. Pero ver 62.000 personas en ese lugar, ir a ver a RBD, para mí era algo realmente... No porque no lo valiera, sino porque obviamente era un fenómeno que todos por ahí nos hablaban lo que había pasado con Menudo, lo que había pasado con los Osman Brothers, con los Jackson 5. Y decías, qué maravilla, ¿no? Esos fenómenos. Y haberlo vivido, para mí es algo que siempre me voy a guardar porque fue fantástico, ¿no? Vamos, los vi de cerca, los vi vivir sus momentos difíciles. La presión que deben de haber tenido ellos debe haber sido... Porque nadie se lo esperaba, debe haber sido brutal. Y se portaron como reyes, siempre bien, mal, regular. Salían al escenario a dar todo y se merecen lo que sucedió, ¿no? Todo el éxito que tienen hoy. ¿Y cómo eran en el estudio? Fíjate que muy profesionales, debo decir que todos ellos siempre se comportaron a la altura. Algo que me sorprendió mucho es que siempre llegaban con las letras aprendidas. Es artista, porque el artista vive en entrevistas, viajando de un lugar a otro, tienen generalmente una vida complicada, pero ellos llegaban ya con el trabajo hecho. Entendían bien sus carencias, porque todos los artistas tienen una u otra carencia, es normal. Porque además hay que entender una cosa, ellos ya tenían una carrera profesional. No importa si habían cantado o no, algunos de ellos ya habían cantado, pero ya eran profesionales cuando sucedió esto. Y siempre conservaron esa actitud de profesionalismo. Nunca los vi haciendo un berrinche, nunca los vi tratando mal a alguien. Hasta hoy te puedo decir que son fenomenales, siguen siendo los mismos chicos sencillos que me tocó conocer. Realmente no, no tengo ninguna queja. Eran las tres de la mañana, Jessy, porque venían de grabar la novela. Imagínate tú empezar a las siete de la mañana en el foro, terminar a las doce de la noche, irte al estudio, y a las tres de la mañana seguir cantando, y al otro día saber que ibas a dormir a lo mejor una hora o dos y para volver al foro. Realmente los respeto mucho porque la gente no sabe lo que hay detrás. Es muy fácil hablar, hay gente todavía que dice, bueno, pues es que son fabricados. Yo no creo que ningún artista sea fabricado. Yo creo que el éxito se gana, se labra, se construye, y ellos se subieron al barco y se comprometieron con lo que estaba sucediendo, y no en balde llegaron hasta los fines más recónditos del mundo. O sea, RBD, como tú bien dices, es el fenómeno más grande que ha sucedido en la música popular por los últimos 30 años. ¿Y qué se siente que tu trabajo, que tu obra, que tus canciones emocionen y vibren en un estadio de 62 mil gentes con algo que tú te tuviste que desvelar, canciones que escuchaste 200 veces porque cuando se produce hay que escuchar, 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 y que luego ves que las cantan todos, y que es tu chamba, y que se está viendo reflejar en un escenario, debe sentirse algo muy especial. Para mí sí, para mí es algo que disfruto mucho cuando sucede. Tuve la suerte de que Ángelo Medina me invitó a Buenos Aires alguna vez a ver a Ricky Martin en la Plaza de Mayo y escuchar a 200 mil personas cantarte Extraño, Te Olvida, Te Amo fue también algo extraordinario para mí. Eso es algo que el autor, el creador, no puede pagar con nada. Saber que tu trabajo a través del intérprete, porque indudablemente Ricky Martin o RBD o Flans o Timbiriche o Linda o Yuri o Gloria Trevi son indudablemente a quienes va a ver la gente. Pero saber que tu obra está ahí presente y que la gente la toma como suya y la vuelve parte de su historia es algo que no puedes pagar con nada. Lo mismo sucede, Jessy, cuando en alguna ocasión contaba que en un supermercado en Los Ángeles, mientras compraba mis abarrotes, en el ala de alado empecé a escuchar a una señora cantando un pedacito de Sálvame, que es de RBD, sin saber la señora que en el otro pasillo estaba el que había creado esa canción. Para mí esas cosas son extraordinarias. Nunca lo voy a entender. Nunca he podido entender cómo alguien toma una canción y la hace suya y la convierte en algo importante en su vida. Y eso lo agradezco todos los días. Lo agradezco todos los días. Tenemos que entrar a temas un poquito más profundos. Sí, señor. Veo luego muchos documentales de música y hoy el tema, en casi todos, dedican un par de capítulos, estas docuseries o documentales, el nombre que quieras, al autotune. Es decir... Al famoso y... Al famosísimo autotune. Es decir, hay series que dejan un capítulo desde que lo hizo como lo hizo, que fue un físico que entonces estaba viéndonos, qué cosa en el espacio, la, 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 la. Ahí exhiben al primer artista que empezó a usarlo. ¿Qué opina, Carlos Lara, del autotune? Mira, yo creo que todos son herramientas. Cuando tú vas, y obviamente no me estoy comparando con un médico, porque un médico salva vidas.